hola y bienvenidos a su canal best learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza ahora haremos un calendario de adviento y una guirnalda de luces led con tubos de rollos de papel y para ello necesitamos lo siguiente tubos de rollo de papel cantidad necesaria un juego de luces led color entero o de colores papel de colores rojo marrón o negro papel de seda colores enteros o con diseño cancho de ropa o colgante o varilla o rama números del 1 al 24 impresos o escritos en cartulina blancas o de color cintas navideñas y satinadas u organza cordón de papel o soguilla perforadora clásica o con diseño engrapadora pegamento frío o caliente colosina frutos secos chocolates mensajes frases adivinanzas refranes juegos impresos escritos en papeles surtidos empezamos este calendario de adviento y esta guirnalda de luces con rollos de papel reciclado ahora vamos a hacer el calendario de adviento aquí yo lo tengo en la parte del lado derecho para que ustedes puedan ir viendo cómo hacemos este reino vamos a emplear el rollo de papel higiénico que tienen el papel de cocina que es un poco más grande salen dos dos renos en primer lugar lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos aquí el rollo no de papel higiénico no lo que vamos a hacer es el rollo presionamos la parte inferior así nada más luego una vez que ya lo presionaron lo van a engrapa dos veces una ya tenemos armado nuestro lo que vendría a ser la carita de nuestro reno luego vamos a perforar los laterales yo tengo esta perforadora que es individual preferible mejor que la utilice o en caso que no la tuviera con un punzón o una aguja punta roma pueden realizar los orificios a cada extremo del y ya tenemos los orificios de nuestro reno que van a ser como vamos a colgarlo lo reservamos aquí de calcado el cuerno del reno que es una genera una cuadrícula es un tal es un rectángulo de seis por cuatro lo he marcado cada centímetro la primera tiene cuatro tres y dos y al final uno no se preocupen que el molde también lo voy a levantar en mis redes sociales para que ustedes lo descarguen y lo puedan realizar aquí ya he cortado un cuerno este es el segundo que he calcado y lo voy a cortar es mucho más fácil preferí crear mi propio molde porque lo vi que era más práctico es más fácil para hacerlo he empleado papel de color negro también lo pueden utilizar en color marrón decidí hacer este tipo de cuernos ya que el calendario de adviento tiene 24 ubicaciones no son 24 días decidí por eso crear una forma más fácil más práctica de crear uno de los cuernos para mi reno y lo corto ya están acá los dos cuernos de mi reno que van a ir para cada lado del rostro del rostro de mi reno acá reservamos un momento ya que el reno característico de las navidades siempre es este rodolfo por la nariz roja en este caso empleé no lo hice de manera redonda sino de forma de corazón yo tenía este cortador de corazón no cortador que bueno si ustedes desean lo pueden hacer de corazón o también lo pueden hacer de manera circular no o cualquier otra figura que también les llame la atención que puede ser un copo de nieve en este caso yo lo hice de forma de corazón y de color rojo lo que es es ubicar no el papel no dentro del cortador y cortamos levantamos esta tapita que es la y retiramos ya tenemos nuestra naricita de nuestro reno que va a ir acá al centro ubicado con nuestros cuernos ahora lo que vamos a hacer es pegarlo pero antes de pegarlo a ver vamos a crear todos los elementos primero ya tenemos el rostro tenemos la nariz tenemos los cuernos ahora este es el plumón para marcar el rostro ahora la vamos a marcar los números yo he empleado esa cartulina de color es un color oro que combinaba con mi decoración marqué una circunferencia de 5 centímetros y medio que es a proporción de lo que vendría a ser el cono el rostro del el rollo de papel yo normalmente he creado todos los elementos a este rollo de papel que a proporción ya tenemos 5.5 acá vamos a indicar el número yo lo voy a escribir no lo he impreso pero también ustedes pueden imprimirlo números que les gusten más juguetones yo lo que voy a hacer es esta cartulina y les voy a escribir los números con rojo y verde para darle una forma más simpática y que no sea solamente circular estoy empleando mi tijera de borde que tiene ondas entonces lo que he marcado mi cartulina el círculo y sobre la línea que he marcado voy a pasar mi tijera con borde y levantan esta forma es para que ustedes al momento de cortar no corten y que caiga el papel no ustedes o sea llega vuelven a levantar vuelven a ubicar donde están las curvas y siguen cortando seguimos cortando todo el contorno de nuestra cartulina levante sigan avanzando no lleguen hasta el final vuelven a ubicar luego cuando terminamos recién y ahora separamos luego ya que tenemos acá nuestra cartulina que ya la hemos cortado con los bordes vamos a colocar el número yo tengo acá colores y me gustó emplear el rojo y el verde que son los colores característicos de esta temporada y que combina también mucho con la naricita del reno yo voy a colocar el número 24 porque es el el último remito que me falta ubicar en mi calendario de adviento entonces coloco el número 24 si ustedes no no consideran que tuvieran una buena caligrafía pueden imprimirlo pero si no no hay ningún problema se escriban y aparte de escribir es muy bueno es muy recomendable aquí estoy marcando el número 24 estoy marcando bien y acá está ya tenemos ya tenemos acá el número 24 ya le escribí empleé el rojo y el verde y ahora ya tenemos todos nuestros elementos para colocar a nuestro reno tenemos los cuernos tenemos su nariz y tenemos el número 24 ahora primero vamos a ubicar el centro que es la nariz y después le ubicamos el resto sus cuernos sus ojos y el número vemos que acá es el centro ubicamos ahí nuestra naricita ya está le ubicamos la naricita de nuestro reno ahora vamos a poner sus cuernos cada extremo en la parte superior desde el lado derecho un poco inclinados para que se vea que tienen algo de movimiento ven así va quedando ya va agarrando forma el rostro del reno la nariz ya está ubicada la nariz está ubicado los cuernitos ahora le vamos a hacer sus ojitos y sus cejas acá yo tengo un plumón bueno punta fina vamos a dibujar los ojitos solamente son acá lo voy a hacer para que ustedes lo vean son solamente círculos perdón son óvalos y los marcan y los colorean por el centro a ver lo voy a hacer bien pueden hacer los óvalos o pueden hacer círculos eso ya depende ya tienen acá pueden ver bien los ojos y ahora vamos a hacer las cejas las cejas van a ser en forma de onda así de esta forma ya tenemos los ojos ya tenemos las cejas y ya tenemos nuestros cachitos y ya tenemos armado el rostro de nuestro reno ahora el número 24 que va a ir en la parte inferior que de alguna forma está disimulando las grapas que hemos colocado en la base al centro ahí es donde va a ir indicado nuestro número colocamos el pegamento y ahora presionamos un poco ya tenemos nuestro día número 24 de nuestro rollo de papel de reno todavía falta un poco más acá manteniendo ya que es reciclado tengo el cordón soguilla cordón rústico o soguilla delgada eso lo voy a colocar en los orificios que hemos colocado acá extremo porque esto se va a colgar pasamos la soguilla acá me ha quedado el pedacito pasamos el cordón hacemos doble nudo por seguridad con uno es suficiente pero a veces preferir el mejor para evitar que tenga se pase se caigan las cositas volvemos a pasar acá el segundo volvemos nuevamente a hacer nudo así queda nuestro reno número 24 ese es como una canastita en donde en el interior vamos a ubicar como indiqué en la lista materiales dulces chocolates caramelos frases refranes adivinanzas juegos para que día a día desde el 1 de diciembre hasta el 24 ustedes puedan compartir en familia en grupo de amigos o lo que a ustedes más les guste aquí yo tengo estos chocolates que son monedas de oro que decidí ubicarlas ya que vendría a ser el número 24 previo a la navidad y acá tengo frases papeles de colores que escribí las frases y también tenía estas bases que les dicen de papel para tortas que también me pareció que estaba muy simpático muy bonito y puse una frase que dice que unas agradables sorpresas te está esperando la fortuna que buscas en otro reino es la creatividad de cada uno las frases que quiera poner otra frase que dice déjame dormir infinidad ustedes pueden crear inventarse completar con algún dado una golosina un dulce no o alguna broma en fin ya esa es la creatividad de cada uno lo que tenemos que hacer es aquí en el lado derecho tengo el calendario de adviento donde ubiqué son 24 8 renos 3 columnas de 8 renos que están sujetos a un gancho de ropa un colgador de ropa que lo que hice fue forrarlo con cinta navideña color rojo con dorado y en la parte superior creé un moño alusivo con detalles y cintas y colores de la navidad en el interior entonces aquí tengo hasta el número 23 y acá me está acá 22 23 y acá tengo el número 24 que es el último día el cual decidí ponerle monedas de oro previo a la navidad lo que hay que hacer es amarrarlo más o menos teniendo una una distancia ¿no? entre reno y reno ustedes lo ubican y luego pueden ir rellenando con la cantidad de monedas de oro que ustedes deseen y me gustó esta este pisito ¿no? de torta que dice una agradable sorpresa se está esperando uno lo dobla y lo introduce espero que les haya gustado este calendario de adviento espero que lo hagan gracias